¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para Disparo contra el suelo con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensas que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguñón Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido A todo esto Las noches de frío es mejor ni nacer Las de calor se escoge matar o morir Y así nos hacemos ¡Argentino! Nos tildan de ladrones, maricas, paloferos Y ellos sumergieron a un país entero Y ese así se roban más primero Oh! En suavecinos en agencia de ratos Suas ideas no corresponden a los patos No! Y el tiempo no para No! Yo veo el futuro, repetir el pasado Yo veo en el cielo de gratis, novedades Y el tiempo no para No para Y unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguño Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas De compras de las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo el futuro, repetir el pasado En el museo de nantes, novedades Y el tiempo no para Y el tiempo no para No, no, no Es cruce en el que mata Cazazo el que no goza Macho el que no siente Marica el que llora Discreto el que no se ríe El entente el que no baila Y es bueno el que obedece Novedades y me fui a la cama Y soñé que en un cementerio Yo fui a bailar Y cabecí una mina Del nicho 4 Oh Ella bailaba en un perrasco velero Y me llevó al programa Venga a bailar patrona Y una danza Venganza de los pobres Hechizó a los fiambres Hechizó a los fiambres Que murieron sin paz Movían locamente sus caderas ¡Corte! ¡Corte! ¡No lo dejen mover! La cola pa' acá La cola pa' allá Si se mueve La cola pa' acá La cola pa' allá Así es más fácil Me vienen ganas de empezar Amarme Música Quiero dejar este cuerpo Que está muerto De nacionalidad Música El alma se muere En el sarcófago De la elegancia Y no queremos ser muertos ¡Obseruos! ¡Obseruos! Las autoridades No los vayan a sancionar Pero la peli se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve En forma indecente Con esta danza Nos van a sancionar La liga de moral Comenzaron nuevamente Así que ni morales Allanaron bómedas Para picaneando Y la picana no podía picar Porque mueve La cola pa' acá ¿Si se mueve? La cola pa' acá Peña ¡Obseruos! La cola pa' acá Pa' acá Van voice andؤores La cola pa' acá Para picanea La cola para allá, balanceando la cola para acá Prócalo el que va, canto el que no goza, macho el que no siente Marita el que llora, discreto el que no se ríe, el que no baila Y es bueno el que obedece, y supercigo el que no se la baja Balanceando la cola para allá, balanceando la cola para allá Balanceando la cola para acá La cola para allá, balanceando la cola para acá Oh, 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 oh La cola para acá, balanceando Oh, 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 oh La cola para allá que se mueve Oh, oh, oh La cola para acá, balanceando Oh, oh, oh La cola para allá que se mueve ¡Oh, oh! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, en la mesón de Ijoá! El hijo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila No es un herido, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol Me pido, me río sin buena razón No caso una, nadie lo puede pedir, todo sea por sentir Manchacando, manchacando, se nos fue pudriendo el rancho El hijo de arriba no sabe vivir, no tengo que pintar mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir que me tristezca Nunca vino perdido, no un sol reloj La rumba bardera ya toma color Con los descarriados fue mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá expedir Esta noche iré hasta el fin ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! Al agua de un mundo liberado Al placer de un mambo marginal Al rincón de un pueblo desviado Hasta el lumbar En plenitud Hasta el lumbar ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Cachaca, querure! ¡Nadie lo podrá expedir Esta noche iré hasta el fin Al saguar de un mundo liberado, al placer de un mambo marginal, al rincón de un pueblo desquiciado, hasta tumbar en plenitud, hasta tumbar. El viejo de arriba disparaba, se creía adiós. El viejo de arriba disparaba, se creía adiós. Ya, 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 que lloré, ya, 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 que lloré, ya, 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 ya. En la mesón de Ijoá, mesón de Ijoá, mesón de Ijoá, en la mesón de Ijoá. ¡Gracias! 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 sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se ve rara esta selva, cuando el espíritu empieza a gozar nace. Tengo un pedo salvador, nacido a Latinoamérica, con leopardo al corazón, contigo en esta selva. Tengo un pedo salvador, nacido a Latinoamérica, con leopardo al corazón, contigo en esta selva. Oh, nacido en Latinoamérica, no te comas la voz. Oh, nacido en esta selva, no te comas la voz. Oh, nacido en Latinoamérica, no te comas la voz. Oh, nacido en Latinoamérica, no te comas la voz. Oh, nacido en Latinoamérica, no te comas la voz. Oh, nacido en esta selva, nacido en Latinoamérica, no te comas la voz. Don Leopardo Corazón 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 Gracias por ver el video Este es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo A las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación de hijos Que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Su generosidad. 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 Y como entregosidad. Su generosidad. Su generosidad. Su generosidad. Su generosidad. Se los lleva Cuatro hembros Se los lleva Se los lleva para siempre Cuatro hembros se los lleva Se los lleva Cuatro hembros Se los lleva para siempre Se los lleva cuatro hembros Cuatro evio, se lo lleva, se lo lleva a par siempre, se lo lleva a par siempre. Cuatro evio, se lo lleva, se lo lleva a par siempre, se deforma y todo vuelve. Y bueno, nos vamos al palo ¿no? Fue una noche tremenda esta loco, mucho calor, mucho fuego acá adentro y nos vamos a ir con más fuego todavía, se viene y si hay garantías también, los chiquitos. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Se viene el estallido, se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también. Cerebra con dulce y Jerusalem. Volvió la mala, fue impón a la primavera. Cerdo miseraculo, comiendo lo que nos queda. Se llega la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo fuego, para salir de la luna. Seguiré de Hachido Seguiré de Hachido Me quitará en tu orejo Dame Seguiré de Hachido Seguiré de Hachido Me quitará en tu orejo Dame Chavales con la locura Seguiré de Hachido Si esto no es una dictadura ¿Qué es esto? Si esto no es un moralista ¿Qué es esto no es una dictadura? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto no es una dictadura? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto no es una dictadura? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, no se quita, oh, no se quita Choguero tanto amigo de la mano, no se quita ver la clave Oh, no se quita 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 Yo quiero un rojo de un cuchero, oh, no se quita de rando Oh, no se quita Oh, no se quita Oh, no se quita Oh, no se quita Choguero tanto amigo de un cuchero, oh, no se quita de rando Oh, no se quita Oh, no se quita Oh, no se quita Oh, no se quita Choguero tanto amigo de un cuchero, oh, no se quita de rando Choguero tanto amigo de un cuchero, oh, no se quita de rando Choguero tanto amigo de un cuchero, oh, no se quita de rando Oh, no se quita de raro Amor que las tetas carajo Van Gracias ¡Gracias! 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 Yo era un hombre miserable, ganaba mucho, quería más Me encerraba todas las noches, con mi amada, la máquina de calcular Para nadie había propinas, no estaba un mango en nada Y ya conocí al gerente, lotería nacional Vete el sol y ve, vete el sol y ve, vete el sol y ve Vete el sol y ve He comprado dólares, compro bonos, voy a tasa, paga más Vete el plazo, voy a bolsa, cambio acciones, pulseque falsos He comprado algunos órganos, pago en merca para ganar Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta a ganar Ve angelita a buscar que se tache Póngale beso a mi mamá 20 millones, ve 20 millones, ve 20 millones, ahora 20 millones, ve Soy un tipo amacanudo Guardo un arma bajo el pelpudo Blas, ay Para practicar a mi mujer, mis hijos y a mi mamá Y a la rata que es mi mucama Sin patrón, tan justiciero Apostoles de notero Todo lo que estoy haciendo saben por qué lo hago Y para ustedes, yo los quiero un montón ¡Vamos! Yo compro dólares, compro bones Voy a tasa, pagan más Vence el plazo, voy a bolsa Cambio acciones por cheques falsos He comprado algunos órganos Pago en merca para ganar Vendo la sangre de mi abuelita Y no se acepta, arca en cal Vean qué linda mujer que se está Tocanle precio a mi mamá ¡Ven, chelizón, ven! 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 Soy un hombre muy honesto, ¿no? ¡Sí, mi generón! ¡Ven, chelizón, ven! ¡Ven, chelizón, ven! ¡Ven, chelizón, ven! ¡Ven, chelizón, ven! ¡حت pousser! ¡Ven, chelizón, ven! Compro casas... Compro periodistas... ¡Descad學! ...departamentos para casarme... ¡Ven, chelizón, ven! ...niños, abuelas... ...venendo, viendo, lo que sea... ...Ven, chelizón, ven! ¡Hí叫, chelizón, ven! ¡Ven, chelizón, ven! ¡Clap! ¡Clap! Gracias.